¡Suscríbete al canal! El reflejo, dual y casa de muñecas para los distintos invitados exclusivos que formaron parte del evento. Emilia y Lucila se mostraron muy contentas con esta primera experiencia detrás de cámara. Esto está explotado, está lleno de gente. Acabamos de ver los tres cortos. La verdad que estuvieron increíbles. Los tres con mucha identidad, cada uno con su personalidad. Muy bien logrados los conceptos que cada una quería. Estuvo muy bien realizado, muy bien editado. La verdad que estamos todos muy contentos. Las críticas fueron muy buenas, por lo cual nos pone más felices aún. Así que la verdad es que me sorprendieron. Tenía como un poco de miedito de cómo iba a quedar, pero quedaron espectaculares. Estamos contentos por el resultado y todo el mundo está disfrutando mucho, así que los invito a verlos porque no se lo pueden perder. Renata Rodríguez, Brand Manager de 3M, también se mostró muy conforme con los resultados del proyecto, un pelo a otro nivel. Fue un trabajo en equipo maravilloso y quedaron muy, muy lindos. Estamos muy orgullosos con lo que hicimos. Así que esperamos que a la gente también le guste y que lo disfruten. Por el lado de Fashion TV, Pablo y Hernán Valenzuela hicieron un repaso del camino y el resultado final del proyecto. Bueno, estoy feliz de haber organizado esto con todo el equipo de Fashion TV. Yo digo que lo que hoy acá está pasando es trash chic. Y me encanta decirlo de esa manera porque es la primera vez que lo estamos viendo en Argentina. Estamos finalizando el evento un pelo a otro nivel, junto a 3M y Fashion TV, acá en las terrazas del Estudio Caracol, uno de los mejores lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos, la fiesta, el evento quedó increíble. Súper convocatoria, celebridades, modelos, los cortos gustaron muchísimo. La verdad que la pasamos muy bien, estamos muy felices con los resultados. Hemos conseguido productos originales que creo que van a ser los guanadistas en su rubro. 3M en Noches Fashion TV. Los invitados a la presentación disfrutaron de las delicias gastronómicas de Carlos Schuster mientras vivían una experiencia única en los distintos ambientes creados por Ramiro Erzuaga, en donde se recreaban las distintas locaciones de los films. Además de la prensa, se acercaron muchos amigos que vivieron la experiencia que proponía la presentación y pudieron ver antes que nadie los fashion films un pelo a otro nivel. Una noche mágica y diferente.